Cuba Información En Chile se ha invocado en no pocas ocasiones el peligro para el Estado para rechazar a quienes se solidarizan con la lucha del pueblo mapuche. En febrero, el gobierno chileno expulsó al periodista italiano Lorenzo Spairini y en octubre pasado, la policía de investigaciones acosó en el aeropuerto de Santiago a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien decidió regresar a Bogotá tras el incidente. Todo esto nos lo recuerda el periodista Manuel Cavieces, quien dice sentirse avergonzado como chileno por el escándalo político-mediático contra Cuba, protagonizado recientemente por la ex ministra de Educación de Chile y dirigente de la democracia cristiana, Mariana Ailwin. Mariana Ailwin es hija de Patricio Ailwin, líder democristiano que, recordemos, apoyó el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Mariana Ailwin, el secretario general de la OEA Luis Almagro y el expresidente de México Felipe Calderón, pretendían entrar a Cuba a escenificar un show de apoyo a la llamada disidencia sostenida por Washington. El gobierno les negó la entrada y, como era esperado, comenzó una intensa campaña contra Cuba en la prensa internacional. Cavieces señala que el gobierno de Estados Unidos invoca la seguridad nacional para impedir la entrada a periodistas y activistas sin que esto jamás sea noticia. Recuerda cómo a él mismo se le impidió realizar un vuelo intermedio a Nueva York porque su nombre aparecía en un listado de personas que podían amenazar la vida del presidente de Estados Unidos. Y afirma que el gobierno de La Habana solo ha hecho uso del legítimo derecho de velar por su seguridad, impidiendo que un grupo de politicastros realice en suelo cubano un obsceno acto de provocación. Los medios de prensa chilenos, por cierto, siguen ladrando, pues que sigan.